Me da un poco de cinta adhesiva señor Lo siento Esto es típico Una excursión a la fábrica de caramelos Y yo no voy porque Rompe el estúpido cielo Conozco tus secretitos Estos muy bien lo que sucede Si crees que puedes usurpar a mi no tranca Que puedes quitarle su fortuna a una mujer inocente ¡Habla de mí! Pero yo ayer me prendeo He pasado mucho tiempo ganándome esa cabeza De cordeadora más lejos Y no permitiré que un campesino Me torpes me la rebate ¿Comprendes? De nada claro Pero si yo ya me iba No me vas a ningún sitio Visto No hasta que te dé Tu merecido Nada de golpes macos ¿Qué esperas? Bueno para nada Estás temblado Aparte de malandrín Eres un gato No piensas que saldrás de esta portadora Con una vida asustada Que torna el bosque No le tiene piedad a nadie ¿Qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!